... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En perfiles de hoy tenemos el gran gusto de tenerlo a César Cariñano, jugador de fútbol profesional, creo que profesional nunca se olvida de esa historia, ¿no? Pero bueno, fue en su momento, bueno, tuvo una larga trayectoria, incluso convocado a la selección nacional de nuestro país y bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de compartir con él todos los días un espacio, hoy es escritor, periodista, bueno, en fin, creo que mirarlo de adentro y también mirar de afuera significa una visión mucho más amplia de lo que a veces nosotros tratamos de interpretar lo que es el deporte fundamentalmente, ¿no? Hoy César Cariñano con nosotros aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo andamos? ¿Cómo bien? ¿Todo bien? ¿Me extrañabas? No, se pasó un ratito nomás. Pero bueno, en otro ámbito, de otra manera. Bueno, contame, ¿no? Porque siempre tenés, o sea, yo creo que tenés una especial nostalgia por Freire y todo lo que significó tu infancia, ¿no? Es que es el origen y es la descarga tierra permanente. Yo me fui muy pibe, me fui a los 14, me vine a Santa Fe y a partir de allí fue un regresar constante, sobre todo en épocas de tristeza, de lesiones, de dolores, fue siempre un regreso a la esencia. Y después de la partida de mi viejo, más todavía, mi viejo falleció hace ya 6 años, falleció donde yo no vivía, yo ya no vivía en mi pueblo, entonces no me falta en la cotidianidad, entonces por ahí me cuesta encontrarlo. Y regresar al pueblo es buscarlo o buscarme en diferentes etapas de mi vida, en diferentes rincones. Freire es un pueblito. ¿Y aquella infancia cómo fue? ¿Te imaginabas jugador de fútbol? ¿Lo hiciste como, o sea, divirtiéndote y después llegar a ser lo que fuiste? No, siempre lo hice, yo siempre lo que he hecho, lo he hecho con muchas ganas, con mucha pasión. Yo recuerdo, me recuerdo jugando a la pelota de chiquito, me recuerdo heredando un montón de juguetes de mi hermano, autitos, soldaditos y no tocando prácticamente nada, sino siempre inventando estadios y canchas en la vereda, en la plaza, en el patio. Pero siempre fui muy estudioso también, nunca le resté espacio a la escuela y me crié entre esas dos cosas, entre la escuela y el fútbol, pero fue mi único deporte desde chiquitito y fue una pasión, me parece, más cultivada desde la insistencia que desde el talento natural. ¿Pero te imaginabas jugar profesional en el fútbol? Y yo a partir de los 10 años, yo ya miraba los partidos de fútbol con la ilusión de subirme algún día a ese tren, sabiendo las dificultades, siempre jugando, porque desde el pueblo es muy lejos y los pueblos quedan más cerca de la ciudad en términos comunicacionales. Antes era muy difícil y casi de la nada surgió una posibilidad de venir a Santa Fe y me di cuenta que quería seguir tras ese sueño cuando la alegría de ir a patear una pelota todas las tardes a los cuarteles en Santo Tomé o al Parque Sur, era más fuerte que la nostalgia de las noches cuando me iba acostado. Y en aquel momento todavía en Freire, ¿no? ¿Esa infancia cómo fue? Fue de vereda. ¿De potrerito? Sí, de vereda, de calle, de la canchita que estaba al lado de la iglesia del cura que me quedaba una cuadra, pateando con chicos 5 o 6 años más grandes y yo pateando después con chicos de 5 o 6 años más chicos, estando poco en casa pero siempre cerca de casa, con mi viejo yéndose de la mañana temprano hasta la noche tarde al campo, con mi vieja en casa, tengo un hermano que es grande, pero mi entorno fue siempre los pibes del barrio que por una cosa u otra iban mutando, pero siempre fui feliz. Yo no tengo recuerdos amargos de mi infancia, me dieron todo lo que pudieron darme, nunca nos sobró demasiado, pero nunca nos faltó nadie, sobre todo contención, afecto, palabras justas. Pero jugando al fútbol en un pueblo uno imagina que no había ni escuelita técnica ni nada de lo que sea, que lo tuyo es absolutamente intuitivo y natural. Sí, había una liga que rescata valores que hoy no se ven tanto en el deporte y que están buenos, que es una liga que depende de San Francisco, de la ciudad de San Francisco, que es cercana a mi pueblo, donde hasta cierta edad juegan todos los chicos, hay cambios obligatorios para que todos jueguen. Como no éramos demasiados, tener la posibilidad de jugar siempre y no la frustración de que solo jueguen los buenos, nos dio la posibilidad a todos de divertirnos. Pero siempre fue, en los pueblos siempre fue mucho más de autogestión que de enseñanza porque no se preparan jugadores profesionales como se preparan en las ciudades. A eso iba, a eso iba, no, no, no. Es mucho más voluntarioso, es el campito trasladado a una cancha de fútbol y después, como todo en la vida, a medida que uno crece, va encontrando la competencia en su edad y va encontrando los límites en sus capacidades o en su intención de evolucionar. ¿Y Cary, cómo fue aquel momento de los 14 años? Dice, bueno, yo me voy para jugar al fútbol. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, se dio en mi pueblo de un torneo de verano, que se organiza siempre para la categoría de esta liga de Babi cuando te vas, que ya tenés 13 años y pasás a la cancha grande. Siempre hubo un equipo de Santa Fe, que era un tipo, un reclutador, que buscaba chicos de Colón, de Santo Tomé y llevaba a jugarlo. Y un día me dijo, te voy a llevar a probar a Colón. Y bueno, mi viejo no quiso saber nada en ese entonces, ya era muy chiquito. Sí. Y al año siguiente se dio, nos encontramos de casualidad, vinimos a probarme. El día que me fui a probar a los cuarteles de Santo Tomé lo cruzamos caminando a quien era su ayudante de campo y quien me invitó después de la prueba a quedarme a vivir en su casa, porque en la pensión de aquel entonces era muy difícil quedarse a vivir. Y a partir de ese día fue la satisfacción, como te decía, la satisfacción diaria de pasarla bien entrenando y de sentirme con potencial para estar a la altura de los chicos. y las noches de nostalgia de extrañar el pueblo. De extrañar el pueblo, imagino. Fue un año bravo, pero yo siempre iba a cada momento de tristeza o cada llanto caminando a la escuela, yo después encontraba un buen entrenamiento o un gol o un ascenso de categoría que me sostenía. Ahora, en aquel momento la escuela también estaba presente. En mi vida la escuela estuvo siempre presente, pero nunca, siempre me lo impusieron, pero nunca tuvieron la necesidad de obligarme porque a mi me gustaba ir a la escuela. Entonces yo vivía, los primeros años viví en Santo Tomé, en casa de familia. Iba a la comercial a la mañana y entrenábamos por la tarde. Pero a mi nunca se me cruzó por la cabeza dejar el secundario, incluso cuando lo terminé yo no estaba cerca de jugar en primera, estaba en el pelotón como la mayoría a los 17. y decidí hacer un terciario y ya después jugador instalado en primera lo quise terminar porque así como en su momento el fútbol era mi descarga de la escuela y el estudio era mi descarga del fútbol. Fue una cosa simbiótica. Una compensación. Sí, yo siempre encontré, siempre necesité tener dos mundos, no me alcanzó nunca con uno solo. Después con el paso del tiempo quizás la familia ocupó el espacio del estudio. Y llegó el debut profesional, ¿no? El debut de la mano de un tipo que hizo mucho por el fútbol amateur de Colón, que es el Tigre Gareca, hoy técnico de Perú. En ese entonces Colón no tenía la política de apostar a juveniles y él se la jugó por los chicos. Debutamos varios pibes, cumplimos el sueño. Después tuvimos que batallar mucho para instalarnos definitivamente en primera, pero el día del debut fue el sueño cumplido, las lágrimas. Una caída de mis viejos, mucha emoción. ¿Qué sentiste? Una tribuna llena, una cancha de fútbol y vos entrando a la cancha. Es indescriptible. Uno dice que se le pasan, suele decirse que se le pasan mil instantáneas por la cabeza. Yo creo que ese día sentí que había cumplido el sueño y si por alguna razón me tenía que volver a Freire, yo estaba hecho. Después entendí que ser un jugador de fútbol profesional es mucho más que debutar. Y así como es dificultoso llegar, quedarse es mucho más dificultoso aún. De hecho, tuve que volver a jugar en inferiores un tiempo por decisiones de los entrenadores. Y ahí es donde uno valora el entorno que eligió o la formación que tiene, porque lejos de claudicar hay que redoblar la apuesta. Y eso me permitió a mí levantarme rápido de ese golpe, me permitió volver definitivamente para instalarme en el fútbol. ¿Se siente la presión de la gente o no? Mucho. Yo creo que se siente un poco más de grande. De chico es tanta la adrenalina y la felicidad que en un primer instante lo supera. Después llega un momento donde uno se planta un poco más en todo y entiende los intereses que representa y por ahí te gana la presión. A mí una vez me dijo, el que más piensa en el fútbol es el que más sufre y tiene mucho desierto. Aquel que lo toma más relajado, más para divertirse, lo disfruta más que aquel que en la vida anda siendo muy responsable. Claro. Después de Colón tuviste también una trayectoria en el exterior, jugaste en Suiza, en México. Sí. Lo de Suiza fue también de muy joven, se vio rápido. Lo de la selección fue todo muy abrupto. El debut, la selección, la posibilidad de irme al exterior. Y allá, bueno, allá tuve el gran golpe de mi carrera que fueron las lesiones, donde ya con mi novia y después mujer nos redescubrimos y entendimos que ser pareja era mucho más que compartir un rato al día. La experiencia en el exterior te exige una convivencia permanente y ser a cada instante uno el hombro del otro. Claro, estás solo en el mundo. Realmente. Más en un país donde el idioma es tan diferente. Sí. Uno encuentra enseguida lazos de argentinos que te dan una mano, pero se fortalece mucho la unión familiar. Y deportivamente no fue lo bueno que podía haber sido por el tema de las lesiones. ¿Cómo fue el tema de las lesiones? Pugalgia, un cuadro que acá era muy frecuente, pero que yo no lo había tenido y que en Suiza al menos no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Eso me llevó a ir buscando vueltas por diferentes profesionales y un mes se transformó en seis, seis en un año. Estuve prácticamente tres años sin jugar, yendo y viniendo entre lesión y lesión, jugando minutos y volviéndome a lesionar. Una etapa muy dura. ¿Te deprimiste? Sí. Sí. Y ahí resalto la figura de mi señora. Para sostenerme, la de un par de amigos, no amigos de todos los días, sino amigos que tenían mucha influencia en mí. Por ejemplo, Juan Erbella, también ex jugador y médico, quien en algún momento me hizo abrir los ojos como para volver a intentar. Y bueno, de tanto intentarlo, cuando ya estaba al límite de mi paciencia para con el fútbol, volví a encontrar la salud física y a partir de ahí a sentirme mejor. Pero es complicado no deprimirse cuando los golpes vienen uno detrás de otro, más allá de que alguien pueda medir los golpes en términos económicos. Bueno, el jugador de fútbol lo mide de otra manera. Uno no piensa en lo económico, piensa en la salud y en la salud deportiva. Un deportista insano pierde la única herramienta determinante para defenderse, que es el cuerpo. Entonces, es difícil convivir con eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, después me vas a contar cómo, qué sentiste cuando te convocaron para vestir la celeste y blanca, ¿no? ¿Cómo no? Es un recuerdo permanente. Es un recuerdo permanente. ¿Qué opinás, digamos, del ambiente del fútbol también? Es decir, del ambiente del fútbol. Si alguna vez te decepcionaste con el ambiente del fútbol o no. Bueno, todos estos temas. Si el jugador tiene que estar, tiene que prevenir lo que viene después, porque tiene una vida útil el jugador. Sí, claramente. Seguimos con César Cariñano aquí en Perfiles de Época. Bueno, seguimos con César Cariñano. Un placer hablar con él, como lo hacemos todas las mañanas, acompañándonos desde bien tempranito, ¿no? Sí, señor. Pero después vamos a hablar del tema periodismo y literatura, ¿no? Que me parece que es una fibra que tenés ya instalada, ¿no? Pero había quedado pendiente... ¿Qué sentiste cuando te dijeron, bueno, vos tenés que vestir la celeste y blanca en el fútbol argentino? Bueno, en ese momento, además, ¿quién lo hacía? Lo hacía Bielsa en una selección íntegra de chicos del fútbol argentino, que él sentía con proyección grande dentro del ambiente de nuestro fútbol. Yo, como te decía, era muy kibbe, yo tenía 20 años, era una vorágine de un éxito atrás de otro, desencadenándose casi con naturalidad, por lo cual uno no termina de tomar noción hasta un tiempo después. Pero llegar al predio 6 a ponerse la ropa para entrenar, estoy muy mecha entrenando, con el entorno, con la dificultad de poder sobresalir en medio de tanto talento, fue maravilloso. Y en la gira, el momento cúlmine, aún desde el banco de suplentes, que fue como estuve, es el momento de, en el vestuario, ver la camiseta con tu número, con el escudo, y escuchar el himno en la cancha. El jugador de fútbol, en el himno, aquel que tuvo la posibilidad de jugar en la selección, en el himno resume creo que casi todo. No es tan frío como dicen en comparación con otros deportes, ¿no? ¿Lo sentiste vos? Claro, yo creo que el himno se siente más allá de cómo uno lo transmita. Por poner un ejemplo, no todos lloran a sus muertos, cada uno tiene una procesión interna diferente y una extroversión de eso muy distinta. Yo respeto mucho la profundidad de cada uno y estoy convencido de que el himno no le pasa desapercibido, no le es indiferente a ningún deportista argentino. ¿Alguna vez te decepcionó el ambiente del fútbol? Es decir, el tema de la barra, la violencia, la guita de la AFA, el manejo oscuro de los fondos. ¿Alguna vez dijiste, esto no es lo que yo siento, padezco, quiero estar, no quiero estar? Sí, yo veía en el fútbol lo que después veía en los noticieros o lo que después charlaba con conocidos o familiares en otros ámbitos. Los digo, el fútbol siempre va a ser un reflejo de lo que pasa en la comunidad, en la sociedad, sin quitar eso que sea muy ingrato por momentos. Es muy ingrato. Sobre todo fue uno de los puntales que me llevó a elegir irme yo del fútbol y no esperar que el fútbol me expulse. Ya llega una edad donde uno no tolera que el saludo de un dirigente se fundamente en si la pelota pegó en el palo y entró o no entró. Y se deje de valorar el esfuerzo diario o el trabajo cotidiano respecto de los más jóvenes o la intención de dejar un buen mensaje y que todo se reduzca a los 90 minutos del partido donde todos somos exactamente igual de vulnerables. Eso fue una de las cosas que me llevó a irme antes y después el tema de rencillas económicas y ese tipo de intereses han existido desde siempre y uno acepta cuando entra en el mundo del fútbol de que eso es parte y trata de subsistir. O sea, por ejemplo, la violencia en la sociedad argentina. O sea, ¿el fútbol tiene un escenario distinto de lo que es la violencia general o forma parte también de una partecita, por la reiteración del término, de lo que es la sociedad argentina? Y a mí me parece que tienen mucho más en común que de diferentes. Pasa que en la sociedad uno puede elegir no ver algunas cosas y el que mira fútbol termina viendo todo. Yo he sufrido, no en Santa Fe, pero he sufrido apriete de barras viendo por detrás de ellos como dirigentes que eran muy poderosos, que con un dedo hubiesen frenado ese apriete pasando con total tranquilidad por detrás de la escena, o sea, avalando ese tipo de violencia. Entonces uno dice, si ante un problema de violencia uno recurre al dirigente y el dirigente tolera o admite o permite ese tipo de situaciones, uno se siente en el medio de la nada, en riesgo, en peligro incluso. Casualmente te iba a preguntar si te sentiste apretado por la barra alguna vez. Hay muchos pibes que surgen de clubes donde los barras viven dentro de los clubes. Una realidad que Santa Fe no la tiene, más allá de que existan, no la tiene en el día a día dentro del club. Y esos pibes, me ha tocado convivir en esa situación que te contaba, los tomaban con naturalidad. Yo al momento que me apretaron los barras llegué a casa y dije a mi señora, menos mal que firmamos pocos meses de contrato, cuando termine el contrato nos vamos. A mí me generó una sensación de parálisis porque, más allá de que estén avalados o no por cierta parte del poder del club, en este tipo de personajes uno no sabe si ellos entienden el límite y se está siempre al filo de que una barbuconada se transforme en algo más. En un hecho de violencia. Entonces yo no avalo ni tolero. Además volvemos a lo que hablábamos al principio, es decir cómo te vas a divertir en la cancha con la presión de un barra que te está apuntando con una pistola. No, exactamente. Y si ese barra tiene el aval dirigencial para llevar adelante esa situación, estamos equivocando el mensaje de la cúspide del club. Entonces la intolerancia se hace eco de una manera exacerbante y es muy difícil jugar a la pelota. Pero es una realidad, la intolerancia está en nuestra sociedad. En el fútbol se ve mucho y se manifiesta mucho y se esconde o se reduce muchas veces al futbolista a un producto que económicamente reditúa y gana bien cuando es un ser humano como cualquier otro. ¿Y reditúa en perjuicio de otros deportes? ¿Sos más deportista o más futbolista? ¿O te interesa más el deporte en sí que el fútbol? Porque insistís diariamente de lo que pasa con el fútbol femenino, de lo que pasa con otros deportes, la falta de apoyo de otros deportes también. Es que eso es una realidad. A mí me ha tocado vivir en Suiza donde en los espacios de un periódico el fútbol ocupa el mismo lugar que otro tipo de deporte y diría que es reducido el espacio. Aquí el fútbol a nosotros nos ha servido como sociedad históricamente para tapar un montón de cuestiones. Más aún en los mundiales. Ni hablar de los mundiales. Por eso desde este lugar que estoy ahora trato de repartir el tiempo y darle visibilidad a muchos deportes que son tan valiosos como el fútbol. Yo siempre digo que mi última experiencia futbolística fue en un club de liga. En Pilar. En Liga Esperanzina. Con pibes que laburan 8, 10, 12 horas y van de noche con un frío tremendo en invierno antenal. Y yo me di cuenta que la diferencia entre el profesional y el amateur en los términos que entendemos nosotros es inmediatamente lo económico. Esos chicos tienen un espíritu de mucho más compromiso y profesionalismo que algunos profesionales. Entonces yo creo que el espacio hay que repartirlos para que ellos también encuentren la motivación de seguir insistiendo en lo suyo porque tienen una labor mucho más importante que la de los clubes profesionales que es la integración y el sacar a los pibes de las calles para brindarle algún tipo de posibilidad. Cari, ¿siempre fuiste consciente que el futbolista o el deportista tiene vida útil? Es decir, que más allá de las lesiones en tu caso, pero el tipo que llega a los 30 y pico. Es decir, ¿fuiste consciente de eso, digamos, para proyectar tu otra etapa de la vida o no? Sí, yo digo, muchos dicen que el fútbol profesional no deja tiempos para hacer otra cosa. Yo digo que no deja tiempos estructurados, quizás te pueda inhibir de ir a una universidad con regularidad pero más con las tecnologías de hoy en día te da mucho tiempo libre para aprovechar en capacitación del gusto que elijas. Yo siempre fui de leer mucho, lo terminé en terciario, después siempre me gustó mucho la lectura y en algún momento me pregunté ¿para qué tener una biblioteca llena de libros? Bueno, para la posibilidad que se me terminó dando o que yo terminé inconscientemente buscando después del fútbol lo que es esto de estar en los medios y poder estar formado intelectualmente lo suficiente como para poder sostener un mensaje, un diálogo. Entonces creo que por ahí fue mi prevención para el futuro. Y en términos económicos uno sabe que también es muy corto y también está mal instalada la idea de que el futbolista se puede sentar en el sillón de la casa después del fútbol. Lo podrán hacer estos 23 ilustres que van al mundial y algún puñado de jugadores más. Pero para la mayoría la vida continúa y sobre todo la búsqueda de la realización personal. El futbolista es muy feliz, es realmente muy feliz haciendo lo que le gusta. Más allá de que el fin de semana las cosas no salgan, en el día a día es muy agradable entrenar y hacer lo que a uno le gusta. Y es muy difícil encontrar algo similar después. Y ese después no es como cualquier otro profesional que lo encuentra ese después a los 65, a los 70. Ese después viene a los 34, a los 35. Y uno por más que sienta de estar preparado, nunca está plenamente preparado. Yo creo que aproveché de alguna manera los tiempos libres que tuve y hoy a partir de eso he podido construir un futuro después del fútbol. ¿Y el periodismo, la literatura te gusta, te apasiona también? Sí, sí, me gusta. La literatura, el volcarlo a la escritura fue un proceso de superar la barrera del qué dirán. ¿Por qué? Y por el temor uno a veces escribe y dice esto, ¿servirá o no servirá? Pero bueno, con referentes... Pero todo arrancó con Andando, ¿no? Sí. Andando que es una historia tuya. Andando es una autobiografía. El día que me repuse de las lesiones y ascendimos con Atlético de Rafaela, dije ¿por qué esperar a que se termine? ¿O por qué ser el más exitoso para contar la historia de uno? Si en realidad es nada más que contar la historia propia. Pero ese libro se lo regalé a... hice pocas copias, se lo regalé a gente que yo consideraba importante en ese proceso. Y a partir de ahí, bueno, me picó esto de la escritura y vino el libro de cuentos. Y muchos tuvieron que ver los dos turcos. El turco Masi en la radio para ayudarme a animarme a escribir columnas de opinión. El turco Cherep, que con los cuentos confió en lo que estaba haciendo y me dio su venia. Y bueno, a partir de allí fui construyendo una realidad que me gusta mucho. Y lo del periodismo lo tomo como una posibilidad de sumar una voz diferente, ni más valiosa ni menos valiosa, pero tratando de ser honesto con lo que he sido o sea. Vamos a aclarar que después vino Cañito Valedoble, el libro de cuentos, fundamentalmente para chicos. Sí, tratando de... yo he encontrado muchas cosas lindas en la literatura luego de verlas desde afuera como algo aburrido. Entonces digo, como el fútbol es algo tan masivo y que gusta a todos, es una ventanita, una posibilidad para que los chicos entren al mundo de la literatura que no es más ni menos que otra forma de entretenerse. ¿Sos consciente también de la humildad en el trabajo? Es decir, porque algunos nos marea la fama tanto en el fútbol como en el periodismo como en la literatura, ¿no? ¿Sos consciente de eso también? Sí, yo no me alejo nunca de mis orígenes. Mi origen es mi familia, mi pueblo, mi familia política en San Jerónimo Norte. Son las amistades que tengo hoy, son las que coseché a los 14, 15 cuando me vine de Freire. Entonces es difícil en una etapa de jugador mantenerse enraizado porque llegan tantas cosas que marean, confunden un poco. Pero yo cuanto más me parezca a lo que he sido siempre, más seguro me siento de mí mismo. Entonces no exploro otro tipo de vanidades o de situaciones que desconozco. Me siento cómodo comprometiéndome con lo que hago, buscando permanentemente nuevos desafíos y haciéndolo con mucha responsabilidad. Es una manera un poco también de homenajear las raíces y la educación que uno recibió y mostrar que la educación de hace unos años puede tener vigencia más allá de que hoy las familias se disocien de otra manera o las tecnologías nos invadan mucho más. Dos chicos chiquititos. Sí, Mateo de 9 y Alma de 6. ¿Y qué esperas que sean el día de mañana? ¿Qué esperas para ellos el día de mañana? Que encuentren la felicidad, que entiendan que sin esfuerzo no se consigue nada. Yo creo que la generación de eso es una generación que si logran entender que deben hacer con sacrificio, en el camino que elijan les va a ir bien y a partir de ahí que ese sacrificio sea en pos de una búsqueda de felicidad inmaterial y no en búsqueda de tener el mejor teléfono, la mejor casa o el mejor auto. Muchísimas gracias Carién. No, y ya a vos. Bien, César Cariñano con nosotros en Perfiles de Época. César Cariñano con nosotros en Perfiles de Época. César Cariñano con nosotros en Perfiles Chiffin